Me llamo Raquel Tomás, trabajo en cooperación desde hace aproximadamente 16-17 años. Empecé en el sector privado, después como becaria en la ECID y en la sede. Posteriormente me fui a terreno, estuve dos años y medio en Mozambique. Regresé a España y estuve trabajando para América Latina y en la actualidad llevo la crisis de Siria, Irak y Yemen en la Oficina de Acción Humanitaria de la ECID. Para mí ser cooperante es un sueño cumplido. Quería ser cooperante y la cooperación me ofreció la oportunidad de integrar mis inquietudes personales con una profesión. Que trabajas en procesos de desarrollo, que al final ves cómo se concretan o qué aportes concretos puedes ir apoyando, trabajando en cooperación. Y la ley del feminicidio en Guatemala me pareció un hito.